Fue un juego emocionante para ti. Muy emocionante. ¿Cómo sientes que es para el equipo emparejar esta serie a 2-2 en cuestión de este rival? Bueno, cada partido ha sido una batalla y lo que es importante, porque tenemos a tres jugadores importantes que no están lesionados. Así que contento de la actitud del equipo, del espíritu, y eso es lo que vamos a necesitar hasta que podamos recuperar a la gente. ¿Citas que eres liderazgo del equipo, ya que con tantas lesiones que ha sufrido el equipo? Bueno, sin lesiones también. Pero bueno, es un momento que todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante y luchar por cada posición y por cada partido. ¿Qué te dice esta noche el alumno? Parece que superó al maestro sobre el desarrollo de Nicola. ¿Qué maestro superó? Bueno, Nico está jugando bien. Pues está aprovechando la oportunidad ahora de tener minutos y contento de verle jugar a este nivel, nos ayuda. Nos ayuda a tener opción de ganar y esta noche hemos ganado. Pau, ¿con tantas bajas cambia el modelo del estilo de juego del equipo? ¿Está cambiando un poquito? Un poquito, claro. ¿Cómo no lo definirías ahora? Bueno, te tienes que ajustar un poco a los jugadores que tienes disponibles. Entonces cuando tienes otros jugadores en la cancha, pues eso lo tienes que ajustar. Ahora mismo estamos haciendo mucho bloque directo, sobre todo con Brooks, aprovechando su velocidad y moviendo el balón, intentando conseguir tiros fáciles para amparar a nuestros tiradores y sobre todo defendiendo todos a tope para eso. ¿Y crees en las brujas o algún maleficio así con tantas lesiones? ¿Habéis alguna vez en la situación así? Peores. En los Lakers estos dos últimos años, las lesiones, Andrés lesionó Kovic, lesionaba Dwight, Stibnash no podía jugar un partido prácticamente. Muchas lesiones hemos tenido y he visto situaciones complicadas. Así que bueno, esto esperemos que nos ayude a reforzarnos y esperemos que se pongan bien y puedan volver a jugar pronto los jugadores que están fuera. El esfuerzo es triple ahora, ¿no? O sea, hay que multiplicarse mucho más en la cancha. ¿Piensas que hay gasolina en este final de temporada? Creemos que sí, vamos a ir viendo. Esta es una liga que hay partido a partido y cada partido vas demostrando dónde estás. Vamos a ver si podemos continuar y mantener este nivel de intensidad y de energía que es importante para poder ganar. ¿Vamos de choque el jueves contra un equipo que tiene hambre, que está desesperado, cómo lo ves? Duro, duro. Es un equipo complicado porque están ahí luchando para mantenerse en la situación que yo. Vamos a ver, WL estamos jugando un nivel altísimo. Probablemente el mejor nivel de la temporada o de cualquier jugador. Y bueno, es un equipo peligroso. Veremos y esperemos que ellos juegan mañana, viajan para la noche. Y nosotros hacemos un partido importante para nosotros para eso, seguir manteniendo nuestra posición y seguir mejorando el equipo.